Hola amigos de TVWAS, el día de hoy con el Dr. Leonel Rubalcaba, personaje importante en esto del deporte, lo hice por qué, así rápido. Omar, bien, platícanos, ¿de dónde te surgió esto de hacer ciclismo? Omar, buenas tardes y buenas tardes a todos en TVWAS. Bueno, a mí me surge esta parte de hacer ciclismo de montaña durante el confinamiento, que yo vivía solo, entonces sí pasé un proceso un poco complicado como todos en el encierro y bueno, mi hermano y mi cuñada, mi hermano Gerardo y mi cuñada Sara, me invitaron a practicar ciclismo de montaña y pues ya una tarde decidí comprar mi primer bicicleta y bueno, la única que he tenido hasta ahora y empecé ya a practicar este bonito deporte, muy muy bonito deporte y me ayudó mucho en la cuestión física y emocional. Fíjate que deporte, yo lo digo que más que nada deporte es vicio, terminas tú con eso, llegaste a esto emocionalmente, ¿cómo te ha cambiado? Híjole, pues o sea, yo ya no, me bajé de la bicicleta, o sea, para mí es, es este importante tener este, hacer este ejercicio mínimo dos veces a la semana junto con mi esposa. A ver, aquí viene otra parte, en esto de la bici conoces a tu, a tu esposa, se involucran en este rollo del ciclismo y ¿cómo es la vida en pareja? No solo en la casa, no solo en tu vida social, sino en la bici. Híjole, muy bonito, la verdad, o sea, un saludo a Anaís, mi esposa, te quiero, te amo y pues muy, muy padre porque fue a través del ciclismo que también nos ayudó a unirnos más porque ella tenía su primera bicicleta 26 y pues así dando sus vueltecitas primero de 8 kilómetros, después de 10, después 15, después ya sus 20 y así ya ella también ya se viente a sus fondos de 70, 75 kilómetros, ahorró y después ya compró, o sea, la bicicleta que ahora trae, que es una, bueno, pues un escote, una marca, una marca, ¿no? Ahora en esto de, Leonel es doctor en el área de tecnología, está en la maestría, doctorado de tecnología, ¿qué opinas ahora con las tecnologías modernas de las bicicletas eléctricas y todos los aditamentos que para mí ya, hasta ya es las famosas e-bikes que son bicicletas eléctricas, tú lo ves bien, lo ves mal, ¿cómo lo ves? Depende para qué, bueno, se sabe que la e-bike es para alguien que tiene un mal cardíaco, ¿no? Entonces para, o sea, si, por ejemplo, alguien que sí tiene, o sea, técnicamente no está sano, o sea, ¿por qué hoy compra un e-bike si la idea es hacer ejercicio, no? Es mejor comprarte una moto, entonces, y aparte, yo creo que hasta te sale más barato una moto que una e-bike. La verdad es que es. Sí, entonces, pues yo no estoy de acuerdo que las utilicen como medio de, o sea, para hacer ciclismo o cicloturismo, pues, por hacerlo, un e-bike, o sea, menos que tengas un mal, o sea, el físico que lo requiera, ¿no? O sea, pero para, por lo más por flojo, pues la verdad yo no estoy de acuerdo. Muy difícil. Entonces nos puedes decir, bueno, que no. Ahora, estas tecnologías de los dispositivos que te ayudan, por ejemplo, ya ahorita las bicicletas ya vienen hasta gobernadas, les pones el sistema automático y se van. O sea, ¿eso tú qué crees que sea un boom de aquí en delante o nos va a venir a hacer la época cuaternaria? Yo creo que, mira, no estamos tan acostumbrados a utilizar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como personas. Entonces utilizar este tipo de dispositivos, o sea, yo creo que nos va a costar adaptarnos. Porque la mayoría que salimos a hacer ciclismo, o sea, salimos a pasear, no salimos a competir, no salimos a utilizar este tipo de dispositivos para competir con uno mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, bajar tiempos, o sea, llevar cadencia, o sea, todo ese tipo de cosas. Es muy difícil. Entonces eso depende, o sea, de para qué te subes a la bicicleta, ¿no? O para qué vas a comprar estos tipos de habitamentos. Yo soy de esa idea que vas totalmente gobernado, vas con mucho estrés, más que lo que es. El deporte de la bici, créanos, no es nada fácil. O sea, uno dice, ay, se van al cerro y se van a la carretera y hacen cuatro horas. O sea, créanme que no se cansa uno montones. Yo en este vicio tengo ya afortunadamente 25 años y no se me va. Leo, agradecerte algo que les quieras decir a la gente. ¿Cómo los activas para que hagan deporte? Híjole, pues busquen sus espacios, ¿no? Para ustedes mismos, el deporte que sea. Caminata, runner, gimnasio, ciclismo, pilates, lo que sea. O sea, pero busquen su espacio. Yo creo que sí es muy importante. Después del confinamiento nos dimos cuenta que era necesaria la actividad para desestresarnos, la actividad física. Entonces, pues adelante y hagan su espacio semanal. O sea, si no pueden diario, pero mínimamente semanal. Oye, muchas gracias por la invitación. No, gracias a él. Y gente como es la que nos motiva a seguir haciendo cosas más grandes. Docente en la universidad, un deportista, porque creanlo, le cambió la vida el cinturismo. Yo lo conocí, estaba llenito, ahora está muy delgado. Gracias, seguimos en TVVAS. Gracias. Gracias.